Muy buenas chicos, después de haber matado y asesinado a esos dos guardias y haber caído como a una especie de infierno donde tienen encerrado a todos los que se han vuelto locos de la isla, pues ya, vamos a subir a ver que nos encontramos, sean bienvenidos Espera, espera, espera Vale, bien, muertísimo No lo vuelvan a hacer, por ojetes ¿Sí? Ok Pues vale Vamos por allá Por aquí no Piezas, bien Vamos No ha pacto alisado eso Bien Aquí hay algo Veamos que Un abatico para una ocasión especial Seguramente una boda Otra habilidad No, solamente mejoras Vale, vamos Vale, vamos Vale, vamos No hay que de aquí Bien Bien Y si nos vamos Venga No hay que de aquí 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 No me jodas No eran hijos de perra. ¿Cómo pudieron abrir la puerta y ahora ya no puedo? Interesante. Pero más que interesante necesito saber cómo coño recupero eso de allá. Vamos por ahí. ¿Cómo será entonces? Debe haber alguna forma para subir. Y no nos vamos a ir si no lo encontramos. ¿Algo hay otro camino por aquí? Capaz ahí está más arriba. Yo estoy haciéndole aquí el cuento chino. Gracias por ver el video. 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 Así que este. ¡A volar papi! Aquí está. Aquí está. Perdido. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Quiere mandarnos a volar por todos los cielos, hijo de puta. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Vale, viene. Aquí está. 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 ¡Alguien! ¡Vamos, va a intentar ir! ¡Vamos! ¡Estamos sacrando! ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Eso ha estado genial, Lara! ¿Cómo narices has entrado aquí? Con ayuda. ¿Griff? Sí. Pero ha muerto. ¡Mierda! Yo pensaba que ese tipo podía con todo. Luchó hasta el final. Y gracias a él he llegado hasta aquí. Hay un helicóptero de rescate en camino. Sé que tienen a Sam aislada. ¿Habéis visto a Whitman? No llegó a las habitaciones de invitados. Seguramente hayan metido al famosete en una suite. Lo encontraremos. Y a Sam también. Pero aquí no podemos hacer mucho. Ya veré cómo os saco de aquí. ¿Qué? Nico. Venga. Vamos a intentar aflojar. ¡Vamos otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hala mierda! ¡Gracias! 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 ¡Ay no me jodas! Decía que había que agarrarse ¡Joder! ¡Gracias! ¡Ah no es por acá! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Corre! 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 ¡Uy! ¡Mierda! ¡Uy! ¡Uy! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Aquí abajo! ¡Fijando! ¡A otro lado del puente! ¡El helicóptero ligará allí! ¡Vamos! no me voy a freír aquí corre no me voy a freír, no me voy a freír aquí 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 es lo que he oído en japonés antes del accidente del avión el ritual de la tumba de Himiko por qué le interesa tanto a Matías rápido no, no hay que estar solo aquí apuérate vámonos arriba vamos vamos esto se ve muy espeluznante esto se ve muy espeluznante tenemos que sacar a nuestra gente de aquí sí, sí, claro yo me quedo aquí llámame después Whitman está haciendo algo mal y no me gusta creo que no me entiendes has sido elegida Samantha es un gran honor para ti para todos nosotros hay que dudaba hay que dudaba de que fuésemos a encontrarte pero aquí estás por favor ya sé que crees que soy especial pero no no quiero ser elegida no se trata de lo que quieres sino de quién eres la sangre de Himiko corre por tus venas creo que lo sabes Samantha estás loco Matías ¿por qué haces esto? buscas respuestas lógicas y razonables donde no las sabes exacto yo también cometí el mismo error cuando creía que aquí podían llegar los barcos y que los aviones no se estrellarían solo quiero irme a casa y yo jovencita llevo años esperando este momento he entregado mi vida ¿crees que no he intentado irme de aquí? ¿de este lugar? sí, lo he intentado estamos todos atrapados pero tú Samantha tienes el poder de liberarnos tienes un don por el que muchas personas han dado la vida el fuego va a peor la otra ha desaparecido ¿la otra? hay que terminar con esto Dimitri vigílala con tu vida Dimitri hola bebé no, pensé que iba a pelear contra Dimitri que me estaba volviendo loca tranquila no pasa nada no pasa nada mis armas ¿qué vamos a hacer para salir de aquí? tenemos que irnos antes de que vuelva Whitman 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 está hablando con él ¿dónde narices está? nos va a traicionar Whitman, nos va a traicionar ya lo entendí sí ¡corre Lara, corre! ¡corre! ¡corre! ¡vuelve a la sala del trono! sí ¡Lara! ¡Lara! ¡sigue Sam, sigue! ¡yo buscaré otra salida! ¡allí! 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 ¡mierda, mierda! ¡márete, cabrón! ¡ay, no me jodas, no me jodas! ¡ay, no me jodas! ¡ay, Dios! ¡ay, Dios! estos tipos son incansables, en serio tío, es que me voy a enojar con ustedes no me gusta la cámara, no me deja hacer doble ¡márete, cabrón! ¡márete, cabrón! ¡ah, ¿quieres jugar escopetazo? ¡órale, cabrón! ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¡mierda! ¡sácate! 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 ¡ah, en serio! ¡no, no, no, no! ¡no, no, no, no! ¡no, no, no, no! ¡joder! ¡joder! me he llevado el horror, tío ¡ah, en exterior! ¡ame lalaughs! ¡no, no, no! ¡no, no, no, no! ¡no, no, no! ¡no! ¡no, no, no, no! ¡no, no, no! Ah, me estoy quitando Finche francotiradigo Este disparador culón Es que también voy a mover Rambo La verdad Oye, que te mueras cabrón Buenas hijos de perra No me jodan Se la maman Ven acá Sácate Cabrón, hijo de puta No, 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 no Vale Casi, casi Apúntele bien Cabrón, pendejo Apúntele bien Vale Vale Ah, en serio Vamos, en marcha Por la reina Encontradla Los chicas mías No, no, no Ay, Dios Bote No, pues no Sácate Oh, sí Mierda Mierda Oh, eso debe doler Ah, quise a volar, papá Eso va a dejar marca Apúntele bien Ahora resulta que tengo Tengo una francotiradora Ay, güey La bolsa Lancha granadas Oh, sí Ah, interesante Ahora voy a poder tirar granadas Eso es bueno Vale 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 Oh, interesante Ah, que sí Espérate Espérate hijo de perra Ah, Dios Ah, Dios Ah, Dios Espérate Ah, Dios No No Ah, Dios Ah, Dios ¡Vamos! 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 ¡Muerte, cabrón! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Mmm! ¡Genial! Otra pieza de escopeta Escopeta de corredera Modificación de arma de escopeta de trinchera Escopeta de corredera Bien Una habilidad más Vale, para rematar con el pivote bien Vale ¡Vámonos! Creo que por aquí lo vamos a ir dejando Denme un segundo, vamos a checar cuánto llevamos el video Y yo creo que sí, aquí lo vamos a dejar Sí Aquí lo vamos a dejar chicos, espero les haya gustado el capítulo Después de haber matado a Nicolai Y haber salido de ahí Apágate luz cochina Vamos rumbo a buscar a nuestra amiga Así que bueno, nos vemos la próxima Espero les haya gustado el capítulo No te olvides De suscribirte Gracias por vernos Déjame un like Si te ha gustado Vuelve una vez más Yo soy Vir Y me despido ya